Yo considero que el padre de la danza tradicional en Jalisco o en la zona occidente, y probablemente, sí, voy a otra parte, sea el doctor Francisco Santos López, que es el que nos deja muy claro los resultados, pero es el que nos deja los retos más difíciles. Porque superar la culebra nadie, nunca va a poder hacer. Y la culebra es un peso, es una danza de peso internacional. Que aquí, si no quiero ser humilde, nadie más que yo puede conocer el significado de lo que la coreografía de la danza de la culebra significa a nivel internacional. Yo le decía al doctor Sánchez Flores, autor del son de la culebra, del jarabe, del caballito, entre otros, doctor, es que yo no puedo bailar como ser, porque decía que yo hacía los pasos muy exagerados y yo le decía así, siento muy bien hacerlos así. Y la razón no es el exhibicionismo, sino el entusiasmo de escuchar esta música. Yo nunca he ido al campo a sembrar, ni sé montar a caballo. Yo no tengo la vivencia de una niñez, de una adolescencia como se la tuvo. Entonces yo no puedo interpretar exactamente como se quiere esos hombres. Tiene que dejarme y tiene que entenderme y tiene que aceptar que yo lo haga como yo quiera. Mientras no sea esto una manifestación de vedetismo o de exhibicionismo, usted tiene que dar la oportunidad a que yo siga bailando como yo quiera hacerlo. Yo me echaba más para atrás en la culebra y para ese entonces era tal vez muy exagerado, no sé. Yo tenía mucha facilidad para moverme, era muy elástico. Y mis compañeros tuvieron que reconocer y aceptaba. La bizcoca nos ponía a Armando Partida una vez y otra vez yo para hacer la culebra y la cabeza de la culebra. Armando Partida es un bailador extraordinario, todavía vive. Pero el más maravilloso de todos fue el ciego Rentería, Guillermo Rentería y su esposa Nani. Para mí han sido mi ejemplo a seguir. Gracias. 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 Gracias por ver el video.